Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Good morning chicos, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es Resta Prestando Pero antes vamos a cantar una linda canción que se titula Juan Paco Pedro de la Mar Uno, dos y tres Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la Ahora más calladitos Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la Ahora calladitos La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la Bueno chicos, ahora sí, vamos a empezar nuestro tema Que es Resta Prestando ¿Qué quiere decir? ¿Qué se va a prestar? Alguien se va a prestar y lo vamos a descubrir ahora Yo tengo dos Perdón Aquí tengo Como me dice Resta Primero tengo que llamar a mi amigo ¿A quién? A mi signo menos ¿Por qué? Yo no puedo hacer nada sin mi signo menos Nada ¿Ya? ¿Por qué? Porque sé que es una resta Pero ¿Quién me indica que es una resta? Mi signo Ahora sí Tengo 92 Tengo 25 92 menos 25 Vamos a recordar un poquito Sobre las partes De nuestra Sustracción o resta ¿Ya chicos? Tenemos El minuendo El sustraendo Y aquí Tendrá nuestra Diferencia Vamos a Preparar a la diferencia Aquí ¿Ok? Porque aquí va a estar nuestra diferencia Ahora sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos Vamos a Restar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle 92 25 Pero Miss Antes tienes que saber Que el minuendo Tiene que ser Mayor Al sustraendo Porque si estuviera al revés No podríamos restarlo ¿Se entiende? El minuendo Tiene que ser Mayor Pero como acá hay un número Menor ¿Qué va a pasar? Que mi amigo el 2 No se puede restar con el 5 No se puede Es imposible Miss ¿Se puede? A 2 Quitarle 5 ¿Se puede? No No se puede Imposible Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como mi número 2 No puede Estar No se puede restar con el 5 ¿Qué le va a decir aquí a mi amigo el 9? Amiguito Por favor ¿Me puedes prestar 1? ¿Y el amiguito Ustedes qué creen que le diga? Porque el amiguito es mayor ¿Ah? ¿Qué creen que le diga al amiguito chicos? ¿Sí o no? Está bien amigo Te prestaré 1 Y te convertirás en 12 Entonces lo voy a poner por aquí arriba ¿Ya? Se convirtió en 12 Muy bien Pero acá no puedo ponerlo ¿verdad? No Entonces lo voy a poner en un palito chiquitito O si no acá arriba ¿Ya? Como el vecino le prestó 1 Le vamos a quitar al 9 1 Claro ¿Por qué? Ya no sería 9 Si le prestó a su amigo 1 ¿Entonces en qué número se convierte en 9? Si le prestó en 8 ¿Por qué? Porque le quitamos 1 a 9 Recuerdo ¿Ya? Ahora sí mis Podemos restar 12 12 Menos 5 Sí Te voy a enseñar 12 Menos 5 Mi manito Muy bien A 12 Le voy a quitar 5 Cuenta conmigo 12 11 10 9 8 Y 7 Chicos, pero hay una manera también de saberlo ¿Y cómo es la manera? Es 5 para llegar a 12 5 6 7 8 9 10 11 Y 12 ¿Cuántos deditos conté? 7 Entonces Ahí está mi respuesta Puede ser 5 para llegar a 12 O 12 menos 5 ¿Ya? Ahora sí 8 menos 2 A 8 Le voy a quitar 2 Tengo 8 Y le quito 2 ¿Cuántos me quedan? Cuento mis deditos 1 2 3 4 5 6 6 6 Entonces Mis 8 Menos 2 6 Y 2 para llegar a 8 2 3 4 5 6 7 8 8 Es igual Es igual El mismo resultado Entonces Está bien Espero que haya quedado claro Te mando un fuerte beso Acá tenemos Nuestro minuendo Sustraendo Y nuestra diferencia ¿Ok? 82 Perdón 92 ¿Qué era? 92 Menos 25 Sale 67 Solamente Recuerda Que nuestro amigo El 9 Se convierte en 8 Al prestarle A su amigo Una Unidad De la danach A partir de los Los líderes De la tarde De la tarde Ya Estoy De la tarde De la tarde